Hola amigos, soy Yarot39 y en este vídeo os voy a enseñar una aplicación muy curiosa y que puede ser muy útil para convertir vídeos en GIF. ¿Sabéis lo que es el formato GIF? Os voy a enseñar una muestra. Un GIF es una animación simple que normalmente es repetitiva, como podéis ver, en este caso con nuestra intro he realizado este GIF. Este GIF pesa muy poquito, se puede incluir en una página web y se está reproduciendo constantemente. Pues vamos a ver una herramienta para crear a partir de un vídeo un GIF animado. El programa en cuestión, que luego os comentaré cómo se instala a partir de repositorios, se llama... A ver si lo encuentro... Estaba en gráficos... El programa en cuestión es... Aquí está, QGIFER. Y es un programa muy sencillo de utilizar, con esta interfaz tan sencillita, y vais a ver qué fácil es de utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el vídeo del cual queremos extraer el GIF. Vamos, voy a escoger, por no escoger el mismo de la intro, voy a escoger uno que sea cortito, a ver este cuál es. Ah, este es el que yo utilizo de vez en cuando, aunque ahora últimamente no lo hago, para terminar mis vídeos. Vamos a reproducirlo, para que sepáis cuál es. Este, que os sonará del final de mis vídeos. Pues ahora, escogemos con estas dos herramientas que hay aquí, seleccionamos un trocito del vídeo. Por ejemplo, vamos a seleccionar... Desde aquí, le ponemos el inicio. Y queremos que la animación vaya hasta que sale el papel. Y aquí le ponemos el final. Ya tenemos una selección hecha para el GIF. Luego es tan simple como darle a este botón que pone, extract GIF. Hacer renderizado. Convierte el formato del vídeo a formato GIF. Y vais a ver el resultado en unos instantes. Es una imagen que pesa muy poquito. Y imaginaos todas las posibilidades que tiene esto para poner una animación GIF. Ya ha creado el GIF. ¿Veis? Está aquí abajo. Lo podéis guardar como una imagen GIF. Podéis también, nos lo he dicho, insertar en la imagen GIF un objeto o insertar texto con unas opciones que tiene aquí. Pero eso ya lo descubrí vosotros porque es muy sencillo de utilizar. Vamos a cerrar el programa. No quiero guardar los cambios. Y vamos a ver el resultado del GIF que nos ha creado. ¿Qué es este? Es una imagen que pesa simplemente 1,6 megas. Que podemos subir perfectamente a una página web. Y tenemos la animación, como veis, repetitiva, que es típico de las imágenes GIF. No es, o sea, al ampliarla se ve que es una calidad no muy buena. Porque de eso se trata, de que sea ligera. Pero no vamos a hacer un GIF tan grande nunca. Los GIF suelen ser pequeñitos. Y podemos tenerlo en una página web ahí moviéndose constantemente. Pues este programita tan interesante y tan chulo para sacar GIFs de vídeos, a partir de vídeos, de trozos de vídeos, se instala mediante los siguientes repositorios. Que os voy a escribir en un instante. Vamos a ver dónde lo escribo. Lo voy a escribir en un archivo de texto. Porque como yo lo tengo ya instalado. Y voy a poner Screen Key para que veáis los comandos por pantalla. ¿De acuerdo? Si os parece bien. Tenéis que escribir en un terminal. sudo add apt repository Perdón, aquí va un guión. sudo Venga, vamos a empezar. sudo add apt guión repositori A ver si me da tiempo a escribir todo antes de que se cierre Screen Key. PPA SAM ROG 131 barra PPA La primera línea. Y le damos a Enter. Nos instalará, nos pedirá que aceptemos. Aceptamos y luego ya es lo de siempre sudo apt-get update, enter, esto tardará más, nos leerá todos los repositorios. Y para terminar, escribimos sudo apt-get install q-giffer, enter, y se nos instalará. Si tenéis algún tipo de entorno gráfico, como el mío de paneles clásicos, era para comentaros que se os instalará en la sección de gráficos. En gráficos, aquí está q-giffer, y esta es la interfaz que os he enseñado, tan simple, aquí dice que hay que presionar control cv para abrir un vídeo, pero como habéis visto, aquí tiene una pestaña que pone open video, y con esta podéis abrir el vídeo perfectamente. De acuerdo, y los que tengáis Unity, pues desde el dash, escribís q-giffer, y lo abrís, y lo utilizáis igual. Pues nada más, espero que os haya resultado interesante, y pensad que puede llegar a ser muy práctico, porque si hacéis una página web, y queréis tener una animación en formato GIF, pues este es un programa ideal para obtenerla. Pues nada más, un saludo, y esperando que os haya gustado, se despide de vosotros, YARO39.